En este vídeo vamos a aprender a utilizar Padlet. Para ello voy a abrir yo un muro para que sepáis cómo funciona por si algún día lo queréis hacer con vuestros alumnos y de paso ese será donde hagáis vuestras aportaciones para subir la infografía o imagen interactiva que os propongo en la actividad 1 de este mismo módulo. Entonces yo me he registrado, entro en mi muro, esto es lo que tengo ahora, si no habéis entrado nunca lo tendréis en blanco, entonces para hacer un Padlet nuevo nos vamos a hacer un Padlet. Y aquí tenemos todas las opciones de tipos de tablero que podemos hacer, ¿vale? Yo voy a seleccionar un muro que es la opción más básica en la que podremos insertar tipo Posit con lo que queramos. Cuando abrimos nuestro Padlet cada vez va a salir un diseño diferente. Si nos gusta lo dejamos y si no pues se puede modificar totalmente. En el título le vamos a poner 1, 2, compartimos, compartimos Canva. En descripción le he puesto el título del curso. Podemos añadirle un icono, por ejemplo, tenemos todos los emojis o dibujitos o lo que queramos. Le voy a poner, ya que es material de música, le vamos a poner algo de música, por ejemplo esto. La dirección, esta es la dirección que os compartiré para que podáis hacer vuestras aportaciones. En el fondo de pantalla lo voy a cambiar porque este es un poco soso. Aquí estoy dentro de texturas y formas. Podéis entrar en degradados, colores sólidos, podéis hacer el Padlet a vuestro gusto, ¿vale? O podéis añadir vuestro propio fondo de pantalla o con fotos de este tipo. ¿Vale? Entonces aquí podemos diseñar nuestro fondo del Padlet como queráis. Vamos a utilizar este mismo fondo. Aquí lo que vamos a hacer ahora, salimos y podemos poner aquí el esquema de colores, si queremos que sea más claro o más oscuro, el tipo de fuente, vamos a utilizar esta. Podéis cambiar, ¿veis cómo cambia todo esto? En autoría, ¿mostrar el nombre del autor? Pues sí, vamos a decirle que sí, y así se ve el nombre. Para que se muestre el nombre tenéis que estar registrados, si no apareceréis como anónimo. Esto es para configurar si la posición de la última publicación aparece primero o al final, la vamos a poner delante. En comentarios ponemos permitir, así podréis comentar las aportaciones de vuestros compañeros. En reacciones podemos configurar esto para votar, dar a me gusta, voy a poner me gusta. Y más cosas. Esto ya es para cuando creéis vuestro Padlet. Se puede exigir aprobación para que yo, por ejemplo, si aquí le doy como que sí, todo lo que publiquéis me llegaría a mí un mensaje como que se ha publicado algo para que yo lo revise. ¿Vale? Si creéis que no es necesario, pues no es necesario. Lo mismo que filtrar el contenido inadecuado. Si se pone alguna palabra total, pues se puede sustituir. ¿Vale? Esto ya es cuestión de, pues eso, como si se va a compartir para clase, pues sí que se puede poner que se regule y ya está. ¿Vale? Entonces tendríamos ya lo que es nuestro muro. Todo listo, empezamos a publicar. Este es nuestro muro. Aquí dentro, ¿qué pasa? Que ahora ya es, esto es lo que abriréis vosotros. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, lo que tenéis que hacer es darle al más. Y entonces aquí se os abre una pestañita en la que tendréis que poner. En asunto, pues aquí ponéis infografía o imagen interactiva o lo que sea. ¿Vale? Lo voy a poner así. En comentario vais a poner vuestro nombre. Si estáis registrados, ya saldrá arriba. Entonces no haría falta ponerlo. Si no estáis registrados, si queréis, lo ponéis aquí. ¿Vale? Pero aquí ponéis el curso. Materia. Porque sé que hay gente que va a estar haciendo el curso que es de primaria. Otros de infantil. Otros de secundaria. Hay profes de conservatorio. Entonces vamos a poner curso. Curso y materia. Y después vamos a poner descripción. Para que escribáis aquí, estas tres cosas las tenéis que rellenar seguro. Lo siguiente ya sería. Si vuestra imagen o vuestro documento es un PDF, lo tendréis que subir desde aquí, cargarlo. Si es una imagen, la subiréis desde aquí. Si fuerais a subir un enlace de internet o una foto o lo que sea, pues eso ya sería cada cosita en su apartado. También contáis con los tres puntitos en los que aquí tenéis todas las opciones que se pueden adjuntar al muro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo voy a subir una infografía. He subido la infografía que os he compartido, que esta es la que estaba original de Canva. Y entonces aquí puedo elegir el color en el que quiero que se publique el post-it este. Y le doy a publicar. Y entonces ahora me sale ya mi publicación. Con el curso, materia de descripción, sale mi nombre porque estoy registrada. Y después, una vez lo tengo ya. Pues a ver, mirad. Aquí saldrán todas las publicaciones de todos los alumnos. Entonces, lo que tenéis que hacer es entrar aquí y comentar. También podéis darle a me gusta, ¿vale? Pero tenéis que hacer un comentario a uno de los compañeros según lo que haya publicado. Pues si os parece interesante, si creéis que se puede mejorar, hacer algún tipo de aportación. Si quiero cambiar cosas, porque me he equivocado. Vengo a editar y puedo editar la publicación. Podéis cambiarle también el color del post-it. Podéis transferirla si queréis enviarlo a otro Padlet, vuestro mismo post-it. También podéis copiar la publicación o expandirla o establecer como portada. Esto no lo vamos a poner, pero por ejemplo, si yo la expando, esto es mi publicación exclusiva. Entonces, si yo quiero compartir esto, no el muro, sino esta publicación. Simplemente, una vez la tengo expandida, pincho ya en la barra de tareas y ya esa dirección que me sale es la que copiaría y pegaría. Para hacer la entrega en la tarea, lo que tenéis que hacer es eso. Pincho en los tres puntitos, expandir. Y entonces copio de la barra de tareas de arriba, mira, es que lo tenía puesto así para que no se viera, pero de la barra de tareas, esto es lo que copio y me tenéis que pegar en el cuadro de texto de la publicación. Además, cuando comentéis a alguien, yo comento aquí lo que sea, podéis hacer una captura de pantalla y ese archivo lo subiréis también allí. Entonces es una aplicación que funciona súper bien para compartir con los alumnos, para hacer un muro con vídeos sobre cualquier tema. Vídeos, audios, documentos, lo que queráis. Y así vais teniendo un muro común donde ir subiendo ahí materiales. Entonces funciona súper bien para eso. También sirve para compartir con los padres si queréis compartir un muro de fotos o trabajos de los alumnos o lo que sea. Entonces es una aplicación que es súper completa y que os puede servir para hacer muchos recursos diferentes. Para compartir lo que es el muro se puede copiar desde aquí arriba, tenéis compartir. Entonces aquí podemos añadir miembros para que sea privado para personas concretas. O también podemos copiar el enlace, obtener el código, insertar en el blog, enviar por correo electrónico. O sea, todo esto es lo que podremos hacer para compartir. También podemos guardar lo que es todo el muro como imagen, como PDF, como código, Excel o imprimirlo. Entonces aquí lo digo para que no se quede aquí solo. No hace falta hacerlo una captura, sino que se puede guardar completo si venís a compartir. Y si quisierais cambiar alguna cosa de las que hemos configurado al principio, pues os venís a la polea esta de aquí y ya tenéis todas las opciones que teníamos al principio. Y desde aquí también podemos copiar el enlace de la dirección para compartirla. Y nada más, espero que os haya gustado y que la podáis utilizar en vuestra aula.